Hola amigos, hoy les voy a enseñar mi oficina y a día no llego por eso es bueno tener secretarias ahí les voy a presentar a las secretarias acá, tal vez ya llegaron porque es temprano aquí en esta pared ponemos las fotos de todos los niños que son ayudados o en otras palabras que van a nuestro colegio en Honduras totalmente gratis que están becados y como pueden ver hay bastantes fotos acá siguen las fotos hay fotos por ese lado ahí siguen las fotos van en todas las oficinas hay fotos todos estos niños son los que están estudiando en nuestro colegio de escuelas gratis en Honduras esta es Sara hola Sara hola ¿cómo está? muy bien ah, ahí habló un poquito de español que bueno ¿estás trabajando? ¿estás trabajando? sí, estoy trabajando ¿no? ¿en español? sí sí, ok, cheque aquí es donde pasan los los de la oficina este señor trabaja en mantenimiento acá este es la oficina de contabilidad aquí trabaja mi esposa y aquí le voy a enseñar una foto ahí está mi hermano al lado derecho después estoy yo está mi mamá y este es el presidente de Honduras Pepe Lobos ok and a new child right here ok and then we would um we would pull the folder vamos a ir a otra parte de la de la oficina I got one email from her that's it when was that? 5-7 what was that? Saturday ok well then she must be able to sing now esta es Rebeca hola Rebeca hola ¿cómo está? ella es la jefa aquí no sí, ella es la jefa no mira que semejante escritorio tiene Dios mío ella es la que manda ella es mi jefa no 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 sí ¿cómo está? bien bien con mucho trabajo sí, ella sí habla un poco de español esta es la oficina esta es otra oficina la uso yo o la usa mi mamá cuando está en aquí aunque casi siempre ella solo pasa en Honduras y esta es una foto de mi mamá y papá cuando mi papá estaba vivo ahí estoy yo cuando me gradué miren miren cuando estaba así pote yo que barbaridad era bonito en ese tiempo y aquí todo el mundo usa Macs bueno no todo porque yo solo Mac voy a usar pero Rebeca solo le gusta Windows sí sí Windows aquí tenemos nosotros la reunión de la directiva que solo es una vez al año entonces solo una vez al año utilizamos este cuarto y estos pines que usted mira aquí ahí está Nicaragua Honduras Salvador Guatemala Belice esos pines son a donde nosotros tenemos radio emisoras entonces puede ser puede mirar que tenemos bastante radio emisoras y para terminar aquí está la cocina donde comen los empleados y bueno eso es todo bye bye Sarah bye hasta luego vaya con Dios bye ok vamos a salir ha sido un placer amigos estar mostrarles la oficina ahora voy para la casa y hasta luego hasta luego